Yo, Diego, Flow, y ahí todo, ya tú sabes, con lo verdadero, ese tío. Este es el milenio, no te explico, aguanta. Espera lo que tú querías, coma, siga feteando en la mía, coma, ve que te voy a poner la al tía, coma, mami no te quite, dale, dale, vamos todo el día. Espera lo que tú querías, coma, siga feteando en la mía, coma, ve que te voy a poner la al tía, coma, mami no te quite, dale, dale, vamos para el día. Recuerda tu sal, te voy a llevar y fuego vas a sentir, pégate a mí, maléate hasta el fin, mami yo te juro que no te va a querer ir después del swing. Así que toma, queñengo no perdona, mujercita calora, tú me dejo la zona, usted me descontrola y le voy a darme la sanopangola, vuélvase loca, meleando la cacerola. Así que toma, queñengo no perdona, mujercita calora, tú me dejo la zona, usted me descontrola y le voy a darme la sanopangola, vuélvase loca, meleando la cacerola. La nena está envuelta, porque sabe que yo la pongo suelta. La nena está envuelta, porque sabe que yo la pongo suelta. La nena está envuelta, porque sabe que yo la pongo suelta. La nena está envuelta, porque sabe que yo la pongo suelta. Esto era lo que tú querías, siga perdiando en la mía, ves que te voy a poner la al tía, mami no te quite, dale, dale, vamos para el día. Que ría, coma, siga perdiando en la mía, coma, ven que te voy a poner la al tía, coma. Mami no te quite, dale, dale, vamos para encima. Provócame, dale, tu luz se te prende, te envuelve, te hiciste activa, muérdeme. Mami tú resuélveme, como alambre tuérceme, ya no falta, mujer, ven y suéltese. Así que mami no te quite, mami no te quite, no, que lo que quiero es darte duro, pa' que sientas la presión, sé que te envuelves bailando con mi canción. Chula, haga lo que quiera, que esa es su decisión. Así que mami no te quite, mami no te quite, no, que lo que quiero es darte duro, pa' que sientas la presión, sé que te envuelves bailando con mi canción. Chula, haga lo que quiera, que esa es su decisión. Chula, haga lo que tú querías, coma, siga perdiando en la mía, coma, ve que te voy a poner la ardida, coma. Mami no te quite, dale, dale, vamos para encima. Quiera lo que querías, coma, siga perdiando en la mía, coma, ve que te voy a poner la ardida, coma. Mami no te quite, dale, dale, vamos para encima. Jango Flow, ya tú sabes, distinto y diferente. Esto es Millenium con Jai Noli El combo que no se deja Provócame, dale, tu luz se te prende, te envuelve Te iniciativa, acuérdeme mami, tú resuélveme Y como alambre tuérceme, ya no cuantas me envuelve Y suéltese Oye, esto es pa' todo el corillo de Valencia Y vigilio, lo que no se deja Cerámica, ahora que a metro encendida Te voy a poner al día Esto es Millenium Millenium